Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de una noticia que me ha dejado un poco asombrado en una primera instancia, pero luego pensándola es muy lógica y tiene mucho sentido lo que ha hecho Elementor. Y es que Elementor, amigos, se ha metido en el negocio del alojamiento web, en el negocio del hosting. ¿Cómo ha hecho esta jugada? ¿Por qué ha hecho esta jugada Elementor? Bueno, creo que es una jugada realmente buena y creo que es una jugada realmente buena por tres motivos. Sobre todo hay uno que es fundamental y es el motivo que Elementor es una herramienta genial, es el líder de los constructores visuales, es una de las herramientas más utilizadas dentro de WordPress, por lo que puede parecer que es muy solvente a largo plazo y lo es. Pero, amigos, lo que parecía insignificante, lo que parecía una bobada, Gutenberg está empezando a ser una herramienta que puede ser una competencia real, absolutamente real. Algunos de vosotros puede que se esté llevando las manos a la cabeza porque piense que Gutenberg está años luz de Elementor y no digo que no a nivel de usabilidad, a nivel de un montón de cosas. Elementor nos da mucha potencia comparado con Gutenberg, pero es que, amigos, desde la última versión de WordPress ya podemos crear diseños con Gutenberg que abarquen todo el sistema, todo el diseño, por lo que esa es una parte fundamental de quitar ventaja a los constructores visuales, como pueden ser Elementor, pueden ser Divi o pueden ser muchos otros. Entonces me parece que Elementor no es tonto, sabe que ahí va a tener un problema, va a tener una competencia absolutamente real, no te estoy hablando de mañana ni de pasado, sino dentro de un tiempo. Entonces ha metido el pie, además de una manera creo que muy acertada, por varios motivos. Ha metido el pie en el tema de los alojamientos web. ¿Por qué creo que es acertado? Bueno, primero, el precio es súper competitivo. Ahora veremos las herramientas que nos ofrecen, pero daros cuenta que la versión más barata de Elementor Pro nos cuesta 49 dólares al año y tener Elementor Pro durante un año más el alojamiento incluido para todo el año por 99 dólares, me parece que es un precio muy, muy competitivo. Daros cuenta que al precio que estéis usando ahora el alojamiento también le añadáis el precio del plugin, seguramente estéis pagando más de este precio si tenéis un alojamiento más o menos profesional, por lo que creo que el precio no tiene competencia. Y es que además fijaros, el alojamiento usa la potencia de Google, es decir, que usan el servicio de alojamiento de Google, tienes todas las opciones de Elementor Pro, tienes Word preinstalado, soporte Premium, certificados SL, CDN, tu conexión a tu propio dominio y un montón de opciones más. Que si vamos a verlas, si nos damos cuenta en esta en esta tabla, tenemos todo lo que tiene Elementor Pro, todo lo que tenemos Elementor Pro, todo, todo, todo lo mismo. Y luego aquí, además de todo lo que viene de serie, pues tenemos soporte 24-7, que claro, daros cuenta que ahora os va a dar alojamiento, por lo que no os pueden dejar tirados. Entonces ahora tenemos un soporte 24-7, tienes automáticamente instalado Elementor Pro y el tema propio de ellos, Hello, el hosting certificado, tienes 20 GB, tienes CDN, tienes copias de seguridad automáticas, copias manuales, bueno, tienes todo lo que estáis viendo en pantalla. Por lo que me parece que es una herramienta que yo creo que hace muy poco recompré mi plugin Elementor Pro, hace muy poco lo renové, por lo que creo que en cuanto me tocara volver a renovarlo, sí que creo que es mucho más interesante el tema de cogerlo con el hosting incluido, porque te olvidas de todo y lo tienes aquí. Por lo que me parece que el precio es muy competitivo, me parece que es un paso estratégico de Elementor fundamental, me parece que hace bien, me parece que hace bien porque dentro de un tiempo puede que los constructores visuales tengan más competencia, aunque ahora mismo Elementor es el líder en este aspecto y darnos esa llave en mano, me parece que puede llegar a ser muy interesante. Os dejo debajo del vídeo el enlace para quien quiera contratar Elementor Pro, el alojamiento al precio más barato que haya en el momento que hagas clic en el enlace, estaré siempre pendiente para renovarlo. Y otra cosa, recuerda que si quieres probar Elementor Pro lo tienes disponible en la zona Premium con la única salvedad que las plantillas no las puedes importar porque para eso hace falta tener licencia propia. Espero que te haya gustado, dime qué te parece este movimiento de Elementor Pro, nos vemos el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!